¿Cómo estás, Yu? Mucho sin verte. ¿Bajaste unos kilitos? Algunos sí. ¿Cómo le hiciste para tener esta casa? ¿Y por qué sigues con Andrea? De verdad. ¿Tú no sabes que teniendo esta casa podrías estar con quien tú quisieras? Bien sabes que tú y yo no somos nada. Solo te traje aquí para que Andrea piense que aún tengo pareja. En eso sí te doy la razón. Fíjate que en la universidad Hosh se la vivía atrás de mí. Pero como no le hice caso se tuvo que conformar con mi hermanita. ¿No te gustaría estar con una mujer como Yoshwani? Ven, acércate. Dime que ya no me deseas. Mira lo que te traje, amor. Ay, gracias, mi amor. ¿A quién le hablas? Ay, Yoshwani. A ver si quiere venir. ¿Qué quieres, coja? Ay, hermana. Qué grosera, nunca contestas. Ay, apúrate que tengo prisa. Bueno, quería invitarte a nuestra nueva casa de campo. ¿Cómo? ¿Compraste una casa de campo? ¿Y con qué dinero? Sí, bueno, a Yoshwani nos ha ido muy bien y aprovechamos la oportunidad. ¿Qué dices? ¿Vienes? ¿Puedes invitar a tu novio? Lo voy a pensar. ¿Todo bien? Difícil, como siempre. Bueno, esperemos que sí venga. Amor, amor, saluda. Ay, quítate. Quedaste que tú ibas a pagar el taxi. No estás hablando de eso. No estoy hablando de eso, siempre lo pago yo. ¿Crees que sea aquí? Mi hermana, ya están cerca. Andrea, ya llegué. ¿Ya llegaste? A ver si está ahí. Sí, pero no encuentro la casa. Ay, pues, ¿por dónde se fueron? Aquí estoy yo enfrente de ti. Ya te vi. ¿Cómo estás, Yugo? No puedo traigarte. Hola. Hola. Mucho gusto. ¿Tú eres el novio de Yosh? Cuñado, vengase para acá. Pásense, pásense. No, adelante. Ah, gracias. Bienvenidos. ¿Hace cuánto que no te veía? Hola, hola. Bajaste unos kilitos, ¿no? Algunos, sí. Oye, te ves muy bien. Muchas gracias, Yosh. Muy guapo. ¿Hash? ¿Hish? ¿Hosh? 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 Ah, ¿Hosh? ¿Hosh? Oye, ¿dónde está tu A? Está allá al frente. ¿Quieres algo de beber? Sí. Ah, adelante. Ese, ¿Hosh? Qué simpático. ¿Verdad que se ve muy bien, Yosh? Saludo. Hola. Hasta pareces vlogger. Adelante. ¿Ves, mi amor? Te he dicho que así se te nota. Y bájate. Yosh. Yosh, permíteme ayudarte. Gracias. Ay, yo ayudo a la hermana. Tú sí eres un caballero. Puñada. Gracias. No, no como otros. Yo le ayudo a tu hermana. Ah, mira, sí salió caballeroso. Oigan, pues, gracias por acompañarnos. Espero que se la pasen muy bien. Ay. Yosh, honey. Permíteme ayudarte. Ay, gracias. Oye. Mande. Me gusta mucho el cambio que tuviste. Te ves muy bien. Muchas gracias, Yosh, honey. Están hermosos los cuartos. Ya cuéntame. ¿Cómo le hiciste para tener esta casa? ¿Y por qué sigues con Andrea? Bueno, de verdad, ¿tú no sabes que teniendo esta casa podrías estar con quien tú quisieras? No, yo soy a mí. La tengo a ella. Estoy muy feliz. No, Yosh. Elegiste mal. De haber sabido que ibas a cambiar tanto. Y que tendrías todo esto. Te hubiera hecho caso en la universidad. Pero bueno. ¿Sabes qué? Le voy a dar un baño. Para meterme al alberga. ¿Me esperas? Adelante, Yosh, honey. ¿Qué tal está el agua? Ay, cuña, está riquísima. Oye, qué bien se le ve el color azul, ¿eh? Gracias. ¿Por qué se tardaron tanto? Métanse, está bien rica. Oye, coge. ¿Y por qué no han tenido hijos? Digo, tremenda casa se cargan. Solo para ustedes. Tú bien sabes que yo no puedo tener hijos. ¿Por qué te empeñas en recordármelo? Ay, ya vas a empezar. No has cambiado nada. Siempre llorando por todo. Bueno, ya, si no van a tener hijos, por lo menos contraten a una criada. Que les haga el quehacer, que cocine. No como a Hoshito, que lo tienes haciendo quehacer y cocinando. No, Yasuani, a mí no me molesta. Además, me encanta cocinar. ¿Verdad, amor? Sí. ¿Quién lo diría? Los dos ñoños con todo esto. Y pensar que en la universidad nadie daba un peso por ustedes. Pero bueno. A veces la vida es injusta, ¿no? ¿Dónde andabas? Recién hemos hablado. ¿Y tú qué? Bien sabes que tú y yo no somos nada. Solo te traje aquí. Para que Andrea piense que aún tengo pareja. Ok. Ya veo que andas de malas, como siempre. Voy a dar un poco de aire. Hermanita, hermanita. Si no fuera porque ignoré a Hosh hace tiempo. Tú no tendrías nada de esto. Pero no te preocupes. Eso se puede remediar. Ya sabía que ibas a agarrar eso. Oigan. Les tenemos una gran noticia. ¿Qué noticia? ¿Qué pasó? Jesús y yo nos vamos a casar. Felicidades, mano. Nada más que no sabes a la que te metes, ¿eh? Las salivars son duras. Ay. ¿A qué te refieres con eso? No, no, Yosuani, no me lo tomes a mal. Lo que pasa es que son difíciles de compensar. Bueno, en eso sí te doy la razón. Fíjate que en la universidad, Hosh se la vivía atrás de mí. Pero como no le hice caso, se tuvo que conformar con mi hermanita. Déjame decir tonterías, Yosuani. Mi amor, dile que tú estás conmigo porque me quieres. Mi amor, tranquila. No te hace bien ponerte de malas. Además, ya conoces a tu hermana. Es muy bromista. ¿Verdad, cuñada? Yo solo digo la verdad. Estabas enamorado de mí en la universidad, ¿sí o no? Amor, 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 espérame, por favor. Deja. Vamos a platicar, Andrea, por favor. Amor, Andrea, por favor. Dime la verdad. ¿Sabes? Sientes algo por ella, ¿no? Andrea, amor, ¿estás hablando en serio? No siento nada por Yosuani. Estoy contigo porque me enamoré de ti. Mira, justamente porque no eres igual a ella. Ella es hizañosa, es venenosa, es una víbora, Andrea. ¿No te das cuenta que lo único que quiere es molestarte? Y mira, lo logró. Bueno, Yosuani, ¿tú por quién me tomas? ¿Por qué te empeñas en hacerle daño a Andrea? ¡Es tu hermana! Dime que no te gusta lo que ves. Ven, acércate. Dime que ya no me deseas. ¿Por qué estoy así? Yosuani siempre ha sido la bonita, con la que todos quieren. ¿Y si Hoshan siente algo por ella? Henshi. Hosh. Hosh. Pero qué hermosa casa tienes. De verdad está muy linda, ¿eh? Oye, pero tengo una duda. ¿Por qué, Andrea? ¿Que ya no estás enamorado de Yosuani? Mira, ¿Juan? No. Jesús. Jesús, ya somos compas. Mira, Chuchito, no sé lo que te haya dicho Yosuani, pero eso es cosa del pasado. Sí, en algún momento estuve enamorado de ella, pero encontré a alguien mejor. Me enamoré de Andrea y... juntos crecimos, pusimos un negocio. y míranos. Somos muy felices con lo que tenemos. Te entiendo, te entiendo perfectamente, pero dime, ¿cómo vas en las cosas de... de la cama? ¿No te gustaría estar con una mujer como Yosuani? Mira que si tú me ayudas en un negocito, yo me puedo hacer el sordo y el ciego esta noche. ¿Qué dices? ¿Qué no la ves? Mírala. Y sería solamente para ti. ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces? ¡Maldito acosador! ¿Qué te pasa, Jos? Eso no se va a quedar así, ¿eh? ¿Qué basta? ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos gritos? Amor, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Por qué Yosuani está así? Amor, ¿qué estabas haciendo con Yosuani? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres que piense? A ver, amor, tranquilízate, ¿sí? Yo no sabía... ¿Que me tranquilice? ¿Después de lo que estoy viendo? Dile, dile, por favor, que es una equivocación. Amor, yo pensaba que estabas tú allá dentro bañándote. ¿Y tú crees que soy tonta, que me voy a creer eso? Andrea. Déjalo. Ay, salud. Te dije que iba a caer. Ahora sí, Andrea no lo va a perdonar. Todo salió a la perfección. ¿Y sabes qué? Te voy a pedir esta casa para no demandarlo por acoso. Pero espérate, todavía nos falta dar nuestro último golpe. Ay, ¿qué estás planeando, chiqueteta? Eres una niña mala. Muy mala. Buenos días, Cogis. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal tu noche? Cogis. Me acuerdo que nunca te gustó que te dijera así. Oye, respecto a lo de anoche, quiero que sepas que estoy dispuesta a no denunciar a Hosh. Pero tengo que decirte que no es la primera vez que lo hace. Voy a tener que hablar con él. Yo creo que a lo mejor será que te consigas pues a alguien más. Buenos días. ¿Cómo amanecieron estas hermosas mujeres? ¿Y la mujer venado? ¿Qué? ¿Por qué no hay nada a desayunar? Oye, ¿y tu marido? ¿No nos ha traído el encarguito? Si no, lo voy a ir a denunciar, ¿eh? No te vayas, Cotopo. ¿A dónde vas, Cogis? ¿Y tu marido? ¿No crees que se va a esconder así como así? Ay, mira, don pervertido acaba de llegar. Oye, ¿y nuestra cifra no la vamos a bajar, ¿eh? ¿Es eso o nada? Andrea está muy triste y decepcionada de ti. Si quieres que te ayudemos a que se contente, pues, vas a tener que ser muy generoso. ¿Hasta que haces algo bien? Dos tragos más, por favor. Siéntense. Necesito enseñarles algo. ¿Cómo pudiste grabar eso? ¿Quieren que les sirva los tragos antes de que llegue la patrulla o prefieren que se los dé para llevar? Ok, Josión y yo ya estoy harto de esa tontería. Nos vemos. Koja, hermanita, dime que no le crees. Mi hermana, si es que aún te puedo seguir llamando así. Nunca creí que tu envidia llegaría tan lejos. Me hiciste dudar de Hosh. Me hiciste dudar de mi cuerpo desde que era una niña. Pero ahora de lo único que dudo es de ti. Vete. vete antes de que Hosh llame a la policía. Está bien. Cogis, Cogita. Ese era mi apodo en la universidad. Mi propia hermana me lo puso. Por mucho tiempo dudé de mí. Solo hubo alguien que nunca lo hizo. Y ese alguien lo tengo aquí a mi lado sonriendo. Gracias a él por ver en mí lo que yo no podía. Y gracias a mí por perdonarme y aceptarme porque soy perfecta tal y como soy. Gracias, Andrea. Mil gracias. Gracias, y a ti. Gracias, y a ti. Gracias, y a ti. Gracias por ver el video